Cada vez nacen menos niñas en la India, un hecho que se ha puesto de manifiesto tras la publicación del último censo decenal y que muestra que en el país nacen actualmente solo 914 niñas por cada mil niños. El peor dato desde el año 47. Las organizaciones internacionales llevan años denunciando el problema de los abortos selectivos y feticidios femeninos y aseguran que millones de niñas han dejado de nacer en el siglo XX debido a la preferencia por los hijos varones. Y es que en la India el hijo varón perpetúa el linaje, hereda la propiedad y cuida de sus padres en la vejez, mientras que en el caso de las mujeres los progenitores deben pagar una sustanciosa cantidad a la familia del novio en el momento de pactar el matrimonio. Las autoridades del país ya han comenzado a tomar medidas, como por ejemplo prohibir a los médicos informar a los padres del sexo de su futuro bebé, ya que con las nuevas tecnologías servían muchos padres para decidir abortar en función de si el feto era niño o niña. Gracias. 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 Gracias.